¿Te parece que toquemos un tema emocionante? Toquemos algo emocionante. ¿Qué se sintió perder el Copicuedoro? En el corazón de Pollo Castillo, cuando ves que te enfrentas a un menor de edad que lamentablemente ha subido, tú has subido, no sé, 300 videos, ¿cuántos videos más o menos? 189. 189. Monito habrá subido 5 y 2 editados y de verdad, y te gana en el corazón. Hoy día sube otro a las 8 para que estén atentos. ¿Son las 11 pasadas? Sí, por eso, mañana. ¿Cómo? ¿Qué fue? ¿Qué se sintió perder el Copicuedoro Pollo? ¿Qué se sintió perder? Sí. Perder. Hablemos de la base de qué es perder. No, a ver. Ya, sorry. Me fui en la otra. No, a ver. Monito es un niño. Es bacán. Tiene sueños, aspiraciones. Monito cuesta. Ya me cago. Pero la real, Pollo. La real. ¿Qué es lo que sentiste en el corazón? ¿Te dio lo mismo? ¿Te afectó? ¿Te repusiste al momento? ¿Sabías que era un premio que, de manera antojadiza, era, claramente tú tenías que lo ganado, pero se lo llevo? Cuando yo vi las elecciones que hicieron para el Copihue, dije, pucha, igual raro el trabajo periodístico que hicieron acá. O sea, obviamente, el gallo que estaba ahí en el área de marketing y me puso a Monito Vidal. Eh... Recordémoslo, recordémoslo. Mira cómo celebra el pelín después. Broma. Ahí post, editamos. Oye, no, pero para mí fue... Yo sabía que iba a salir segundo. En verdad sabía que iba a salir segundo. Sorry a los de la Cato. Aguante Deportes Puerto Mon. Yo soy de allá, vengo del sur. Soy oriundo de Puerto Mon. Para los que no sabían. Puerto, Puerto. Puerto, Puerto. Deportes Puerto Mon. Ya, penca la barra que traje, güey. Planeando, güey. Dijimos que lo íbamos a hacer. ¿Te atacaron los hinchas de la Universidad Católica por haber hecho esta murmurada? Porque la verdad es que se replicó bastante, digamos. Bueno, el video fue... De hecho, yo creo que fui el que más ganó con el segundo lugar. Lo digo de picado. Pero gané harto con el segundo lugar. De hecho, aumenté 100.000 seguidores. Es que lo vemos en métricas. En una semana, por ese video. Porque le dieron hartos giros en los medios. Y... Yo fui sabiendo que iba a segundo. Porque te llaman cuando salís primero. Y me llamó el número conocido. Bueno, a las 12, así yo, todos felices. Ah, aló, ya dígamelo. Ganéla. Y nada, era Movistar, así. Ya, entonces fui. Y fui con la polera, claramente. Pero no me la puse bajo la camisa porque se me iba a traslucir. Y en volar me sacaban fotos. Pero no me sacaron ninguna foto, no sé para qué. Así que me la puse en el foto. Ah, perfecto. ¿O no? En el foto. Y ahí me la saqué mientras estaba tocando Chuster. Que no, me lo veía perder. Lamentablemente me perdí una que dos canciones. Fui a ponérmela... Aguante, Chuster, hermano. Sí, es que como que sonó como que lo dejaba mal. Pero nada que ver. Es bacán el peladito. Y... Pero por qué hacen... Uy... Todo es una vocal, todo es una vocal. Y... Ahí me puse la polera. Yo dije, con esta la rompo. Voy a hacer esto. Tiene que grabarse así, asá. Y para allá y para acá. Y la rompiste porque te fue bastante... ¿Te fue bacán? Sí, me fue bacán. Me fue bacán. Fue el mejor video, de hecho, que tenía en Instagram. En KPIs, en Métricas, podéis medirlo. Y... Tiene más de un millón de views. Y... Pero igual, obviamente, los de La Católica, los más cuadrados... Me amenazaron de muerte. Sí, yo estuve encerrado en mi casa. Ah, perfecto. En serio, por eso estoy tan blanco. Estuve un par de días... Justo jugaba a la Cato. Entonces yo vivo por ahí donde toman la C01 para subir. O C02. Unas micros cuicas. O sea, que hubo amenaza. Allá arriba. Hubo amenaza... Hubo amenaza de muerte. Hubo amenaza de muerte. Me iban a linchar. Oye, pues yo te quiero llegar a un tema porque... Bueno, la verdad es que... Te pusieron en la cuarta como youtuber y... Hoy día ser youtuber es como estar... Vinculado con la mafia de drogas. Hoy día tú eres un instagramer. Y eso es mejor... Me parece que es mucho mejor ser instagramer. Instagramer o influencers. Influencers. En ese sentido... Influencers. ¿Por qué no grabarías nunca un video a algún youtuber en particular? ¿Por qué no grabar algún personaje de la televisión? Está claro, pues bonito. No, a ver, no. Ah, 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 ah.